Correr, para despejar la mente. Los entrenamientos son duros, vale la pena cada minuto de entrenamiento. Son cómodos, combinan con todo, ligeros, duraderos. Solo mejor para empezar, para entrenar, yo corro por pasión. Es mi compromiso, relajación y disciplina. Despeja mi mente, me mantiene enfocado, es un hábito. Respuesta inmediata, en esta parte tiene buen ajuste. Más ligero, con mejor sujeción, transpirable. El drop en esta parte de aquí, es de 12 milímetros. Muy cómodo para los que pisamos con el talón. Tiene una tecnología nueva, DNA Love V2. Es una espuma, se siente en cada zancada. Protege mucho el talón, se ayuda a mejorar su técnica y correr de la forma correcta. Y de hecho también esta parte me ayuda en la zancada. Muy buenos tenis, ¿eh? Muy buenos tenis. Gracias.